Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la pedís a mi manera que así, si de roya logre abrazar el mundo todo y más y tanto más vive a mi amor Dolor, dolor, lo conocí y recibí con pensaciones Y aquí, sin vacilar, logré vencer las decepciones Y ahí, que apagó y me buscó de Dios de todos Y más, mis sueños más, a mi manera El Espíritu y yo, siempre de ti Basta la paz, sin saber seguir Si no ven, sin ya que es lo que perdí No lo doy Diacosto más, disfrutando más Para vivir些 A ver, también sufrí y compartí caminos largos de ti Y rescate, más no vuelve, tiempos amargos jamás me arrepentí Si amando aquí todos mis sueños y si lloré y reí por mi manera ¿Qué podrán decir o criticar si yo vendí a renunciar? Tiene que vivir, tiene que parar, nada de qué sin despegar Porque vivir, tiene que vivir, a mí siempre me arrepentí que vivir, a mí siempre me arrepentí ¡Claro espacio! ¡Aplausos!